Como todo buen coromoreño, vivir en mi pueblo ha sido lo más bello y ha existido en mi vida A mi pueblo le debo mis costumbres, a mis padres les debo lo que soy Y a mi gente les traigo este recuerdo, para que no me olviden si algún día yo me voy Todos vamos cantando a coromoro, sus veredas queremos saludar De Menempa, Los Vinos y La Mina, hasta Suñigan, Suelo y El Guadual Los Atillos, La Laguna y Guachavita, Pueblo Viejo, El Playón, Dure y Fical Coromoro, que bello es Coromoro, hermosas sus mujeres y ardientes como el sol Son tan valientes, igual que Antonio Santos, y nunca se les mira rendirse ante el dolor Ay, porque todo el que es buen coromoreño, evoca sus recuerdos cantando esta canción A mis paisanos que están lejos, muy lejos, como quisiera que vuelvan por aquí Pa' que ellos sientan lo mismo que yo siento, orgullo por mi pueblo, mi gente y mi país San José, Chagres, Llama y Cincelada, Anacales, Santa Clara y Naranjal Por la Olla, Salinas y Arbolsolo, El Batana, Rayana y Pérez Cachal Coromoro, que bello es Coromoro, así como esta tierra seguro no hay igual Nuestra patrona, virgen de las Mercedes, la vida de tus fieles por siempre cuidarás Es Coromoro, un rico santandariano, que gracias a tu mano gozamos de la paz